Quilá, quilá, ya aquí manes, quilá, comenta en todas las calles Quilá, quilá, ya aquí manes, quilá, comenta en todas las calles Quilá, quilá, ya aquí manes, quilá, comenta en todas las calles Quilá, quilá, ya aquí manes, quilá, comenta en todas las calles Quilá, quilá, ya aquí manes, quilá, comenta en todas las calles Quilá, quilá, ya aquí manes, quilá Yo no pa' frila, juego con tu mente y le pongo la esquina No llevo ni traigo, no corro por batería Yo soy de esa gente que baila siempre en la guila Siempre que saluda, ellos se quitan la vida Si alguien te acompaña, casi yo no discrimina Si andan de burlarlo y nunca se identifica Saben que hace video, contra bien que ellos vacan Salen de azotea, quizás de la zona Y mirarse tan por la cabeza con la bala Kila, Kila, Kikiki, Kila, Kila, Kila Yaki Man es Kila, eso te lo digo cuando me treco en tarima Solo a mi 10 es el único doblo rodilla Pero el enemigo Yaki Man si la pilla Un saludo al corillo de Carolina En la vida Yaki Man tiene la experiencia Porque se pasó mira jageando en la esquina Porque se pasó mira jageando en la esquina Como están todas las calles Yaki Luciano es el barco es Kila Como están todas las calles Yaki Luciano es el barco es Kila Como están todas las calles Yaki Luciano es el barco es Kila Como están todas las calles Yaki Luciano es el barco es Kila